Presuntos narcos del cártel de Sinaloa, CDS, se exhibieron en redes sociales mientras patrullaban al parecer en la sierra ubicada, en el municipio de Tamazula del estado de Durango en México. En tres videos que circulan en redes sociales, al menos cinco de los sicarios del grupo delictivo comandado por Ismael El Mayor Zambada se muestran con lo que parece marihuana, mientras patrullan la zona fuertemente armados y mientras disparan armas de grueso calibre. En el primer video aparece un joven quien porta un arma de grueso calibre, quien se graba junto a otros sujetos, quienes también están armados y mencionan que van a recoger toronjas. En el segundo, aparece el mismo sujeto quien pregunta por mota, marihuana, y luego otros dos sujetos enseñan el cargamento de la droga, al parecer recién cosechada. Mientras que en el tercer video se ve a un hombre mientras practica los disparos también de un arma de grueso calibre. En tan solo unas horas fueron cuatro los videos que circularon en redes sociales protagonizados por presuntos sicarios del cártel de Sinaloa, pues con tan solo unas horas de diferencia apareció uno donde los presuntos integrantes de este grupo delictivo mostraron su poderoso armamento además de equipo conformado por trocas monstruo y decenas de sicarios. Como en anteriores ocasiones, en la grabación de solo 22 segundos, de fondo musical se escucha un narcocorrido del tema de la agrupación 360 de nombre Seguimos Laborando el cual hace alusión al arsenal con el que el grupo delictivo cuenta para enfrentar a sus enemigos, entre ello granadas y armas de alto poder. La difusión de estos videos coincide con los recientes acontecimientos de violencia suscitados en México, como los cuerpos hallados en el municipio de Uruapan en el estado de Michoacán así como el de las bolsas llenas de personas descuartizadas en Veracruz, todas al parecer a manos del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, por lo que las especulaciones no se hicieron esperar y señalan esta narcocomunicación como una respuesta a lo ocurrido.